Bienvenidos a este nuevo video, no olviden de suscribirse, de ponerle me gusta y dejar sus comentarios. Seguimos acá con Fede y vamos a hacer un video hablando sobre la diferencia entre las distintas proteínas derivadas de leche, ¿no? Como puede ser la caseína o la whey protein normal. O sea, ¿qué se llama whey protein, Fede? Es decir, nosotros tenemos en la leche dos tipos de proteínas, si a grosso modo nosotros queremos diferenciarlas, lo que hacemos a la leche, al saché de leche, cualquier tipo de leche, que sea animal, ¿sí? Nosotros por general hacemos la de vaca, pero hay evidencias que hasta la de búfala tiene un perfil mayor en aminoacídico que la de vaca que solemos utilizar. Eso es lo que deseamos, de que se pueda utilizar cualquier leche derivada animal. Ahora, después tenés a los otros que dicen, no, ya hago leche de soja, la leche de almendra, la leche de mípalo, estamos viendo tipos de cosas que en realidad no son leche. Leche es algo de la fuente animal. Exactamente. De un mamífero, ¿bien? Es parecido, pero por el parecido no nos llama una leche. Tal cual. Bueno, entonces si nosotros agregamos a la leche ácido y calor, que son dos fuentes desnaturalescentes de proteínas, esto quiere decir, nosotros la proteína tiene una forma, ¿sí? Si nosotros ponemos ácido y calor, esa forma se va por cuestiones de electricidad, ¿sí? Se va modificando la estructura. Entonces, cuando se modifica la estructura, se puede diferenciar tanto la estructura de suero como la estructura de cacerina. Esos son los dos tipos de proteína que tiene leche. Exacto. Y también tiene distintos tipos de azúcares, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? Sí, 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 sí. Tiene la lactosa. La lactosa. La lactosa, perdón, ¿no? Que es el azúcar de la leche. Sí. ¿Sí? Pero así no reaccionarían con este... ¿Cómo es? Con el ácido del calor. Exacto. Eso lo hace, como dijimos, que si nosotros queremos hacer la proteína en casa, que después les vamos a explicar más o menos cómo vamos a detectar la celda, eso hace que la proteína quede a flote o baje por el... Es decir, la proporción más liviana, que es la de suero, va a quedar en forma líquida. Sí. ¿Sí? En la forma del plasma del suero. Y la más pesada se va a formar el caseína. Ah, mirá, entonces el suero queda arriba y la caseína quedaba abajo. Mirá. Entonces, por ejemplo, vamos a diferenciar el proceso del suero después de la caseína. Sí. ¿Sí? Bien. La web protein debe ser la proteína más vendida. La más vendida de todas. Sí, la que más estudios tiene también. Exacto. Y no saber si el físico tiene, obviamente. Venía un poco más pronto. ¿Sí? Se lo va de cuarto. Entonces, ¿qué se hace con ese líquido que quiere, con ese suero, que es la web protein, que tiene proteínas, azúcares y grasas? Bien. ¿Sí? Lo que se hace es un secado. ¿Sí? Esa matriz líquida si lo que se hace es que quede poroso. Es decir, como quede polvo. ¿Sí? Y después, comercialmente, hay tres procesos que ustedes deben conocer. El que es el concentrado, el aislado y el hidrolizado, que no se vende. Los distintos tipos de whey protein que se venden, ¿no? Exacto. Concentrada, que la concentrada la podés tener en forma instantánea, que es nada más un proceso para que sea más fácil disolverlo, que no queden los grumos. El aislado, que es la famosa ley isolada, que ahora Fede va a aplicar, y después el hidrolizado. ¿Qué es? Contanos. Un poco, grosomodo, la concentrada es, nada, concentrar todo eso en una porción. En distintos tipos de porcentajes, claro. Entonces, ahí vamos a tener un nivel en proteico menor que el aislado. Por ejemplo, tenemos un nivel proteico más o menos de 60 a 80 por ciento. Sí. Y el restante, ¿qué van a hacer? Con suerte. Sí, con suerte. Con suerte. Optimizando el método. Sí. Al máximo. Al máximo. Por eso nosotros siempre explicamos que las proteínas, el mercado, digamos, deportivo de proteínas es muy, muy chico. En realidad, el aislado de Google Protein es para farmacología y para gastronomía. Sí. Bien, todos los ligados de queso, yogures, los helados y un montón de procesos. En donde, cuando llega al mundo del deporte, lo que hacen las empresas es tratar de ganar plata, ganar dinero. Esa es la regla número uno de los negocios. Y para ganar dinero es, mientras menos porcentaje tenga de proteínas, más barato le sale a la persona. Nosotros lo que queremos, acá, lo que queremos obtener es la proteína. Entonces, si vosotros tenés un 60 por ciento. Sí. Tiene más calidad. Tiene más calidad, obviamente. Y el restante que es. Son azúcares y grasas. Sí. Azúcares y grasas. Sí. Mirá. El aislado, que es el famoso isolate aislado de esto. Es verdad que tiene un 90 por ciento, tiene una alta eficiencia en separación de las proteínas, pero es mucho más costoso porque se usan dos tipos de métodos, que son por ionización. Sí. Y después lo que es por un termino molecular. Sí. Son, a modo de decirlo en pocas palabras, son en columnas que van agarrando las proteínas que ellos quieren. Sí. Son métodos costosos. Sí. Por eso también a veces los costos de la proteína son más caros las aisladas. Y el hidrolisado casi no se usa. Es como una predige. Se predigen las proteínas y quedan aminoácidos libres, pero mucho no se utiliza. Mucho. Bien. De ese lado estaba una otra cosa que estábamos hablando la otra vez, era que muchas proteínas te dicen, proteína isolate 100%. Exacto. Bien. El método 100%. El método 100% de lesión. Claro, cuando vos lees la información nutricional, el compuesto de proteína era de 100 gramos, ¿te acuerdas? 50 gramos de proteína. De lo cual el 100% es en base de 50 gramos. Sí, tal cual. Por eso lo importante es de la etiqueta. Es de la etiqueta. Isolado 100% es de la obtención de la proteína. De la proteína, sí. 100% debe ser isolada, pero después el SCOP debe tener un porcentaje de proteína. Mucho claro. Realmente tiene otros agregados para darle sabor, para darle azúcar, lo que sea, conservante, bien. Sí. O rebajar costos. Y por otro lado tenemos la caseína, ¿sí? La parte que baja, que precipita. Las dos obtenen de la misma manera. Sí, 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 sí. Y también las dos son de la leche. Entonces, la caseína tiene una particularidad. Es una proteína que precipita pH bajo, ¿sí? pH más o menos 4,7, por ahí. El pH sí es la acidez. Se refiere a la acidez. Cuanto más ácido es, un medio es menor el pH. ¿Sí? Cuanto más alcalino. Cuanto más alcalino, mayor es el pH. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros ingerimos, el pH del estómago es 2, es muy bajo. ¿El pH es 2 del estómago? Sí, muy bajo. ¿Se te ha hecho ácido clorírico en la cara? No, eso no, porque no tengo una capa que me proteja. ¿Qué va a pasar? El estómago tiene un epitelio que protege la acidez, por eso las úlceras. Las úlceras se generan porque ese epitelio no está y el ácido del estómago va a correr comiendo el estómago. Podrían considerar que es como un ácido del ánion de la película. Sí, más o menos. Es más o menos de correr que con el ácido, si vos, por ejemplo, si el vómito que tiene ácido, si vos vomitás un auto, le desacás la pintura. Ahí va. Así que si vos empezás la pintura, empezás a vomitar el auto. Ya sabés qué hace cuando tienen un vecino o un amigo para hacer una jodita, le vomitan el auto. El otro día no tiene más pintura. Bueno, lo que pasa es... Lo único que quedó el video es el toque viral. ¿Vomitar el auto conmigo? Y dice, peep challenge. Y entonces, bueno, volviendo, la caseína precipita, es decir, forma como pelotas al pH del estómago. Hay una liberación mucho más prolongada al nivel de lo que es plasma. Sí. Por eso muchos dicen que la caseína es bueno de la noche porque tiene como... Eso es lo que les vamos a mostrar ahora en el cuadro. La liberación más prolongada. Sí. ¿Y por qué sería que la liberación es más prolongada de la caseína? Y porque... ¿Es más compleja? Es más difícil que las proteasas... Sí. Las encimas encargadas de digerir la proteína. Exacto. Gracias por... Y el mismo ácido que es el que va cortando los aminoácidos, es más difícil que penetre dentro de la molécula, ¿sí? Y vaya cortando. Obviamente, si vos tenés un rollo así y querés meterme un lápiz adentro, que es más fácil así o que esté así. Claro. ¿Sí? Obviamente va a ser más fácil que con las manos abiertas. Claro. Esto pasa con la caseína. Que está más... Que está más concentrada y es más difícil que actúe a las encinas. Perfecto. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos acá, por ejemplo, un perfil, o sea, si va a ver, un perfil de leucina, que son... Es un aminoácido presente tanto en el suelo de leche como en la placerina y la... Bueno, leucina es el aminoácido clave, digamos, por eso se pone en el BCA que es leucina, es leucina y valina, y es uno de los aminoácidos más estudiados para todo lo que sería síntesis proteica, estimular el mTOR, que es factor fundamental para la normalización proteica, ¿no? Exacto. Es uno de los componentes del músculo esquelético. Núcleo esquelético. Lo que tiene acá el cuadro fede es, esta es la concentración... Concentración de leucina en placer sangra. ¿En cuánto? ¿En qué unidad es? En micromoles. Micromoles de leucina, ¿bien? Y esto sería el tiempo, ¿no? Exacto. En minutos. Perfecto. Entonces, se muestra que la línea roja, esta que está acá, hace el pico acá, a los 60 minutos es el pico de la absorción de... De whey protein. De whey protein, de leucina. Es mucho más accesible el cuerpo obtener la whey protein. Bien. En cambio, la caseína empieza, se mantiene, da un leve pico a los 60 minutos, pero de 200 a aproximados. No significativo. No significativo. Y se mantiene constante, ¿hasta cuántas horas? Hasta casi 8 horas. Este estudio, pero vamos a ir abajo, mide hasta 420 minutos. 420 minutos. En la cuenta... ¿7 horas? ¿8 horas? Hay que hacer por 60, pero no me da parte. Entonces... Es muy costoso. Entonces, esto es así. La leucina dispara mucho más rápido, ¿no? Con la whey protein. En cambio, se mantiene constante con la caseína. Es por eso que te dicen siempre que tomes caseína a la noche. Y yo recomiendo siempre tomar la leucina cuando me dicen, ¿cuándo tomo la whey protein? No tomo la leucina, sino la whey protein, ¿no? ¿Antes o después? Yo digo antes y después. Bien, la tomás antes, tenés un litro pico de leucina y la tomás después, tenés el mismo pico y a la noche tenés la caseína. Bueno, en un programa de suplementación también puedes utilizar la whey protein, ¿sí? Y después la caseína también. Entonces mantenés un nivel rápido de leucina en tiempos cortos y después tomando la caseína vas a mantener ese pico no tan alto como la whey, pero manteniendo diferentemente que sea significativo la liberación de leucina con la whey. Perfecto. Y la leucina se quiere estimular porque cuando está estudiado se considera que es uno de los factores fundamentales para la síntesis proteica o aumentar la masa muscular. Bien, eso sería. Bien, la gran diferencia. Después vamos a hablar más de este tema en realidad y de todos los tipos de proteínas, etc. Nos animamos a hacer la proteína casera. Bien, a hacer una de fabricación propia. Entonces no olviden de suscribirse al canal, darle me gusta al video y dejarnos sus dudas y comentarios. Les vamos a poner los links de los estudios abajo en el video y nos vemos en el próximo video. Gracias, Fer. Nada.